Olvídense de su suerte, gusanos. Sus días están contados. Ya no nos queda tiempo, muchachos. Hay que frenar el avance de los narcos. Rubén, ¿tienes las fotos? Sí, sé cómo llegar y hasta qué hora traen la carga. Anoche vi como esos malditos bastardos entraban en el cargamento a su fortaleza, bajo la luz de la luna. Parece que Don Miguel nos ha abandonado. Al menos hemos quedado tres. O tal vez dos, Marga. Marga.